Muy buenas chicos, bienvenidos a su canal RONAR ANIME, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Dicho eso, empecemos. Yo no me arrepiento, podrás, podrás crear un futuro con tu fuerza, así que sigue luchando. Lágrimas, en las que suelo estar, mientras busco un milagro. Digo adiós, mi camino empezaré, no importa que perderé, no olvidaré, esa frustración que hace mi corazón fuerte. La falsedad destroza, el hielo azul contempla, a la eternidad ya vuela. Yo no me arrepiento, podrás, podrás crear un futuro tan brillante, mantente luchando. Si alguien más, yo llegaré a lastimar, mientras busco mis metas. No cederé, y ese dolor aceptaré, más mi sueño no abandonaré. Si quieres reír, hazlo de una vez, las burlas no me harán rendirme. Tu voz gritó ese día, las cosas que querías y que antes no podías.